Eh, R-V-V, vamos, ey, eh Yo estoy con los míos, siempre estamos activos Los tuyos no sé dónde están, están Tenemos el barco en la orilla, somos los piratas Dime, capitán, están, están corriendo por la banda Y con ayuda se levantan En asalto no dura una tanda La saco y suena pa-pa-pa-pa-pa Están hablando de mí y no saben nada Te regalo pa' ti si quieren la fama Que lo mío te envié el quino de mi mamá De de barrio al cielo, me busco Milana Bebi, so che vuoi me, non serve a niente che tu faccia mamma o non mamá Figlio di puttana non c'entra, mia mamá ci ha fatto da scuola la strada Da piccoli in giro senza motorino sognavo una Ferrari bianca Oppure una rapina in banca, ma non è la casa di carta Dale, dale, 300 allora spingiamo il pedale Case, ale, piscia di gatto puzzano le scale Hola, hola, stella del barrio mi fanno la hola Fumo erba che viene da Cali, assieme alla mia tipa spagnola Stanno hablando di me, ma non sanno nana Viene a chiedere a me si vuoi un po' di fama Mio fratello ride, don bacio a mia mamá Dal quartiere al cielo, seguendo la plata Stanno hablando di me, ma non sanno nana Mio fratello, no quiero escuchar nada Porque cuando no tenia na ninguno Todos dos cabrones miraban mi cara Ahora to' la ropa cara Antes no tenia ni marca A veces esta gente se sorprende Porque digo las cosas con el sol Muchos los que hablan mierda a la espalda Pero no, pueden llegar donde nosotros llegamos Sondar monton, el circulo cerrado Somos los que estamos y no, no Tengo a dos mirando y no tienen visión Stanno hablando de mi Y no sabe nada Te regalo pa' ti Si quieres la fama Que los míos estén bien Cuido de mi mamá Desde el barrio al cielo Me busco mi lana Si yo no quiero Nadie me gasta Yo siempre vuelo dinero Marica que la pasta Soy la reina del Brasil Aquí la que manda Si toco suere basta No fecho pruebes y por a la prima Baby no te enamorare El oso que una come Y no la hay más vista Son en Italia Mi piacho Que esa no es mi nombre Mi llaman o chica Se vengo por tu una mica Y después la va a hecho en boca Si come la estatua En el año y duele mila No te vayas a volver conmigo Esto es pariseo Nada serio contigo Esto es pa' janguear Te digo Porque lo que quiero Baby yo lo consigo Están hablando de mi Y no saben nada Te regalo pa' ti Si quieres lo pa' Te hago mi Hermano Te debo reorgir Esto es pasafra' Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Gracias.